¡Uhú! ¡La playa! En B junto a Chico Camus Vamos todos a bailar Y todo el mundo saltando ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Todo el mundo arriba! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Termina la rutina Hoy ha llegado el día Sol y calor en la playa ¡Vamos arriba! Sin querer estás bailando Mi ritmo tú estás gozando Aquí somos dos pues mira Te enseñamos a bailarlo Quebradita la cintura Mueve así con sabrosura Ay, te miro mami Me llevarás a la locura Que se le den yo en las palmas Hoy la fiesta ya no para Esto sigue, sigue prendido Hasta que el sol se vaya Una rumba en la playa ¡Hey! Esta vez cuando te bañas Muévete, muévete Que las olas te acompañas Sol, playa y calor La combinación contigo Hace todo mucho mejor Vete conmigo bailando Pegadito mami Yo tu cuerpo rozando Tú me dices que la noche se acerca Aquí la mami Que nos vamos de fiesta Sol, playa y calor La temperatura sube Alzando la mano sube Pa' que siente el ritmo Sol, playa y calor La temperatura sube Alzando la mano sube Que se prenda mi gente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo el mundo arriba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo mueve tus caderas Báilalo como tú quieras Levanta tus manos arriba Y vamos a gozarlo Y este ritmo ya no para Con el sol y con la playa Solo ven, motivate Y juntos vamos a bailarlo Ok, queremos ver a todo el mundo Con la mano bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba Como dice, sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube Vamos Sol, playa y calor La temperatura sube Alzando la mano, sube Pa' que siente el ritmo Sol, playa y calor La temperatura sube Alzando la mano, sube Me vuelve loco, mami Me vuelve loco cuando mueve sus caderas Ella me mata con su forma de bailar Y por sus venas, corre la música Y en esta fiesta ella no para de bailar Sol, playa y calor La temperatura sube Alzando la mano, sube Pa' que siente el ritmo Sol, playa y calor La temperatura sube Alzando la mano, sube Sol, playa y calor La temperatura sube Alzando la mano, sube Pa' que siente el ritmo Sol, playa y calor La temperatura sube Alzando la mano, oh, 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 oh Sol, playa y calor Esto recién comienza Enví Felipe Campos Esto recién comienza Así que no pares de bailar Que la fiesta acaba de comenzar Oh, 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 oh Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha